Háblale a Mr. Pete, yo creo que sí la hace para la velada aquí Uribe vs Mr. Pete ¿What? No me jodas ¿Qué? Mr. Pete vs Uribe ¿Qué mierda? Salta como en trampolín este concha A la mierda Mira, 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 es un c***o Uy, se comió un golpezón ¡A la mierda! ¡A la mierda! Bro, el que Julio César ya tiene los genes, huevón, ya Es genes reseazos, huevón Mira, 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 cancherito encima Cancherito ¡A la mierda! ¡Woooh! ¡A la mierda! ¡Woooh! ¡Cómo sigue parado ese concha! ¡No, no, 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 no! Uy, ya está con confianza el crack, eh Y que también tiene baja la guardia el crack Se pasa también Se pasa también ¡Ah, ah, le sabe, ¿ah? Le sabe el golpecito para bajar la guardia Uy, se está comiendo una buena A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hala, cómo lo mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¿Eres Mr. Pete? ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué jugo de puta, mira qué jugo de puta! ¡Qué jugo de puta! Está buena la pelea Así es Mr. Pete ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sacana, weón! ¡Y Julio César Uribe de Black Diamond Es pesado cuando lo convoca temprano a la oficina! ¡12 segundos! ¡No sean golpes, weón! ¡Último 10 segundos! ¡Último 10! La quiere asegurar, ¿eh? ¡Acaparas! ¡Hala, ya le tiene miedo, ¿eh? ¡Oh, ese pelado está con miedo, ¿eh? ¡Mr. Puñete, ya pues! ¡Oh, esta es la velada, literal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Pero en qué termina Me da curiosidad Es el primer round ¡Póndenme! ¡La gente pide el péndulo de Arevalo! ¡El péndulo! ¡Ay! ¡El péndulo y el derechazo! ¡Péndulo y el derechazo! ¡Esa es la clave de Arevalo! ¡Por ahora, no le sirve! ¡Oy, sí, 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 al Uribe! ¡Wooow! ¡Le sabe, eh! ¡Uy! ¡No me la tomo! ¡Wooow! ¡Bro! ¡Ojo! Uy, sí, huevadas, sí le da, ¿eh? No, 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 que sea ese golpe, que sea ese golpe, señor Uy, uy, se me supe ese, se me supe ese ¡Lo agarró! ¡Hala bien! Uy, ¿quién lo agarra, huevón? ¡Lo quiere asfixiar! Se sacó el protector bucal y parece decir No, 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 jajajaj ¡O, o, ola! ¡Ah, eso, vidas! A ver, a ver. ¡Ah, es la mierda! La de Julio César Uribe haciéndole mucho daño a Arevalo ¡Hala bien! Este pelota está pero a una Mister puñetes Mister puñetazos ¡Ah! ¡Por Fox! ¡Encima la pelea! ¡Recibeo, huevón! ¡Cómo pendejo! ¡Encima es por Fox Sports! ¡Chazumare! Esto es lo más bizarro que he visto, bro A ver A ver El técnico no terminó nunca de darle las indicaciones Se demoró demasiado Le quedó corto el tiempo El tiempo El péndulo Ahí está Con ese técnico ¡Ja! A otro deporte, Arevalo El diamante se ha ido fruncido ¡Ah! Ya lo tiene controlado ya el otro Tiene miedo Oh Mister miedo Al parecer El técnico Le enseñó la del péndulo Pero no terminó la clase Solo le enseñó El movimiento Se limpió ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué es eso? Fue Mister Pit Por puta madre Al aire Veo al aire A falta de un minuto Cuarenta segundos Yo creo que tenemos ganador Prepárense amigos Que en la próxima semana Peter Arevalo Tendría que estar Con peluca distinta Todos los días A la mierda A la mierda A la mierda Así, 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 así Contraataca Peso Mister Bueno Obvio que ganó Pues el Uribe, ¿no? No, pero no pensaba Haber algo así La verdad Bro, esto está Surrealista Esto está totalmente bizarro No sabía, ¿eh? Hace cinco años Huevón Hace cinco años Pasó esto ¿Pueden creer, gente? La revancha Se viene la revancha No, no sé, bro La verdad Son cinco años ¿Pueden creerlo? Sí, sí